En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que Jesucristo el Señor, Hijo de Dios Padre y de María Inmaculada, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús decía a sus discípulos Gárense amigos con el dinero de la injusticia Para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto ¿Quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno ¿Quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores Porque aborrecerá a uno y amará al otro O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo No se puede servir a Dios y al dinero Los fariseos que eran amigos del dinero Escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús Él les dijo Ustedes aparentan rectitud delante de los hombres Pero Dios conoce sus corazones Ustedes aparentan rectitud ante los hombres Pero Dios conoce sus corazones Porque lo que es estimable a los ojos de los hombres Resulta despreciable para Dios El camino de la honestidad El camino de la fidelidad en las pequeñas cosas Es siempre una propuesta Que tiene sentido para un hijo de Dios Un hijo, una hija de María En este día en quien probablemente Hemos peregrinado muy temprano en comunidad Para celebrar el primer Rosario del Alba Pidámosle a la Virgen María Que nosotros también aprendamos En lo poco que Dios nos ha confiado A ser fieles Porque si desde las pequeñas cosas Aprendemos más bien El camino de la deshonestidad Pues seremos también deshonestos en lo mucho Pidámosle entonces a Dios Seguir a María en la fidelidad y en la simpleza Acostumbrar el corazón a la rectitud de vida Y guiar por esa senda A los niños y jóvenes Que nos van a suceder Ojalá que formemos una cultura Donde la honestidad Pueda ir siendo un antídoto A tanto clima de corrupción De chantaje, de soborno Donde los intereses mezquinos Prostituyen la búsqueda del bien común A Jesús por María En este primer sábado De su más bendito Sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrace y me uno del todo a ti Señor No permitas Me separe de ti Que por la incestación de la Virgen María Les bendiga a cada uno de ustedes Y sus comunidades En este primer sábado De su mes bendito Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Que por la incestación de la Virgen María Que por la incestación de la Virgen María